Música Bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón, como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí dale like, comentar, compartir, suscribirse Lo pueden hacer, me encantaría que se suscriban a este pequeño canal También formar parte de esta familia que va creciendo cada día un chiquitín más Me encantaría que se queden por acá ¿Qué más? Lista de reproducción por este lado o por este otro ladito Van a tener lo que es una lista de reproducción de lo que es la voz Así que si quieren pasarse y chequearla por ahí, la van a tener Así que eso sería súper bonito Y bueno, acá tenemos a Alex Que me habían pedido un montón la audición y otra performance de él En lo que es la voz, Kids Así que acá vamos a traerles esta presentación La canción se llama Chandelier Que es la canción de Sia Así que vamos a ver qué onda Esta canción súper conocida Vamos a ver qué onda Hay que... Es algo muy difícil Hay que tener mucha técnica vocal Y un dominio bastante grande de la voz Para poder hacer este tipo de canciones Y ver qué onda con esta versión Así que vamos a darle play Y ver qué onda con esta audición a Sia de la voz Kids ¿Es 2021 ese? Léelo Tu voz ha sido seccionada para ser parte de las audiciones de la voz Kids Hola, yo soy Alex Tengo... Ay no, es re chiquito Es re bebé 13 años y soy de Ciudad Victoria Ay no A su madre Viene trabajando hace bastante Re bebé Re chiquitito Por favor Me gustaría ser cantante de grande Pues porque es algo que me gusta Me entretiene Y no... No lo tengo que hacer a fuerza Qué buena esa frase No tengo que hacerla a fuerza No porque me están obligando No porque me están haciendo algo Sino que porque Me sale de adentro Buena Yo quiero estar dentro de la voz Kids Porque pues puede ser un empuje para mi carrera Siempre estoy muy feliz de la decisión que tomé de entrar a la voz En la canción de esta noche Me voy a inspirar en mi tía Dani Ay no Cuando Alex me dijo que iba a adicionar con el tema de chandelier Ay, ay, ay Pobrecita la mamá Es algo... Este... Sí, se me movieron todas mis fibras dentro Porque eso... Un tema de... Justamente para... Para alguien en especial Un tema que... Mi hermana y yo cantábamos mucho En las fiestas Por fiestas Bueno, eso quiere decir que tiene contenido de la canción emocional Mucho contenido emocional de la canción Es de... Y nos empatábamos mucho con la letra Porque el tema... El tema original... El tema de Sia es un tema que... Tiene una letra... Yo cuando la escuché la primera vez no entendí una... Nada Pero después... Ver el video Y ver la letra traducida de la canción original es una... Hace cinco años Sufrió un accidente en un avión ¿Qué grande? Y se fue grabándote ahí Se fue a Europa A pasar su cumple Treinta y seis Y... Y pues no... ¡Ay! Treinta y seis años ¡Puta madre! No No llegó Ah, por... Chicos Treinta y seis años Le faltó una vida Por recorrer Pobrecita Y la verdad Se la quiero dedicar a ella ¿Por qué? Me la quiero mucho No sé si mi tía Alguna vez me vio en un escenario Daniela creía en él Daniela creía en su voz Pues... Ah, pobrecito Pobrecito Ay, se puede llegar a quebrar, chico Cuando algo es tan emocionalmente tan fuerte Después cuando llegas al escenario O explotas Para romperla O puedes explotar quebrándote Literalmente Es un punto que puede llevarte para cualquiera de los dos lados Espero que lo lleve para el punto de explotar vocalmente todo Creo que se siente orgullosa de mí Ay, que para mí es un gran guerrero y un ganador Por atreverse a estar aquí en este escenario Ay, mi amor Ahorita mi máximo sueño sería, pues, ganar la vida Es la meta que ahorita tengo Vamos, vamos Bueno, quiero decir que sé qué va a pasar Sé qué va a pasar No sé con qué team se va a ir Porque yo ya reaccioné a... No sé, vivir sin ti Creo que era Que era con Cami Y otro participante más Y me acuerdo que yo ya reaccioné Ay, Belinda Vamos, Ale Maduriki Ay, ya, ya, ya Esa, ya, ya ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Oh! ¡I'm gonna live! ¡Like tomorrow doesn't exist! ¡Like it doesn't exist! ¡Like it doesn't exist! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Mierda! bonita interpretación está volando en esa canción miren cómo está con los ojos cerrados cuando el artista cierra los ojos y se deja llevar está nadando en esa canción completamente qué lindo color de voz qué lindo lo que está haciendo con la incógnita versión y no sólo me misman me misman melisma melisma colocamos los melismas Bueno Acá lo bueno es que no sé con qué team se fue María José o Belinda María José o Belinda, por favor Belinda Y María José está agarrada en la silla Yo te voy a decir algo Tú no puedes ser Tú no puedes ser Sí, sí, es impresionante Yo lo dije primero, a mí me hizo la piel primero, querido O sea Es impresionante Tu nombre es Equipo Mau y Ricky, por favor, te lo pido Que tú estés en el equipo Mau y Ricky Ok, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Bueno, sabemos que vienes como de otro planeta O sea, ¿de dónde venís? ¿De Júpiter, Marte? Exacto Bueno, ¿dónde vives? Este, me llamo Alex Tengo 13 años y vengo de Ciudad Victoria, Tamaulipas Yo tengo una prima que se llama Victoria, chico Alex ¡Qué maldito! Alex, qué maravilla Si nos transportaste a otro lugar completamente ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Que ni siquiera te diste cuenta quién se dio la vuelta Tú estabas en tu mundo concentrado Yo lo dije, Belinda, primero que vos, querida O sea, no, no vale Voy a decir, hermano Donde sea que tú te pares en la vida Vas a iluminar Esa es la verdad O sea, gracias por venir Qué maravilla Y de verdad, yo te voy a decir algo Nosotros nos metimos en este programa Y creemos en este formato por talentos como tú Nosotros nos metimos aquí para poder encontrarnos con alguien como tú Que sea parte de nuestro equipo Que nosotros nos podamos aportar algo De lo que hemos aprendido en tantos años de carrera Y digo tantos años de carrera Porque el público capaz y conoce Tres o cuatro años desde que sacamos Mi Mala Que nosotros estamos en esto Pero tenemos en realidad Desde los 14 años Tu edad, realmente Tu edad Desde que empezamos a intentar esto de la música Y fueron 12 años después que pegamos la primera canción La carrera que llevamos Te lo juro que va a ser lo posible Guau, eso es bastante importante Es decir, vieron que ahora La gente ve a un artista urbano Mayormente dice Ah, es por esto, por lo otro Antes de la canción más exitosa que tuvimos Tuvimos luchando 12 años antes Para poder tener esa canción Eso quiere decir Todo el trabajo que venían haciendo Y puertas que se fueron cerrando Y de repente, boom El trabajo y constancia Es posible para que te lleves El premio mayor, hermano Que no es ni siquiera Ganarte este programa No Es poder llegar al corazón de la gente Que está allá afuera viéndote en este momento Y sé que ya lo lograste Buenas palabras La verdad que buenas palabras Porque a veces Los programas te dan Te dan el número uno Y después Este momento ahora Vamos a ganar, mi bro Te digo desde el tiempo Escuchando y escuchando Y listo Hay que hacerlo ¿Con quién? Hermano La decisión es tuya Y mi corazón está en tus manos Decide Es tu momento Ya les dije Con quién quiero yo Que se vaya A ver Con quién decide Si tienen alguna otra presentación De él Aparte de la No sé vivir contigo Esa canción Creo que se llama Vacío O sin ti Me parece que se llama Déjenmelo en los comentarios Así la puedo reaccionar En este momento Pues ya no sé No sé qué Pasó Ya lo pareamos todos Pobrecito ¿A quién le dije? 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 ¿Por qué te ha cortado Así como raro? Bueno, bueno Ustedes comentenme En este momento Con quién pensaba Que se iba a ir Uno Dos Tres Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Está cortado? Está raro Está raro Está como raro Con Camilo Con Camilo Con Camilo Se fue No sé por qué Pensaba que se iba a ir Con Con Belinda O con María José Pensé que se iba a ir Con alguno de ellos Bien Buena elección No sé cómo iba La voz En esa instancia Qué rivales tenía Cada equipo O cada team No sé cómo Si ya lo tenía Desde antes O en el momento Se abrumó Y dijo Quiero ir por este Por esta razón Pero bueno Te digo de nuevo La carita Bueno Ahí terminó Me quedan Tres segundos Coméntenme Qué les pareció Coméntenme Qué les pareció Me gustó la elección Porque igual Ahí al que vaya Va a tener la oportunidad De poder ganar La voz Así que eso está bueno Porque Al team que vayas El cantante Es el que tiene La voz final O el punto final Ahí de decir Por esto me tienen que elegir A mí Así que Y nada Son las interpretaciones Las canciones Esto El feeling Que se puede llegar a sentir Así que Coméntenme Qué les pareció A quién habían elegido Besotes Abrazotes Nos vemos en la siguiente Tres segundos Tres segundos